Por una parte sí se eleva, pero la cifra real la vamos a tener hasta el término de las vacaciones de Semana Santa, porque es cuando hacemos un comparativo con el del año pasado. Conforme van dejando sus casas, sus propiedades, bueno, pues que confíen en sus vecinos. No es posible que sigamos viviendo aislados, eso definitivamente no funciona.